Hoy escuchamos el cuento, un reno llamado Rudolf. Había una vez, en un lugar frío y muy lejano, muy cerca del polo norte, un reno que se llamaba Rudolf. Tenía la nariz roja y muy luminosa, algo que nunca se había visto en ningún otro reno. Y por eso, los demás renos se burlaban de él. Y le decían, pareces un payaso, tenés una manzana en la nariz. Rudolf estaba muy triste y cada vez se alejaba más. Su familia también estaba muy apenada por él. Y con el apoyo de sus papás, Rudolf decidió abandonar el pueblo donde vivía. Y así, empezó a caminar sin rumbo durante días, meses y años. Pero una noche, justo la noche antes de Navidad, Papá Noel preparaba su trineo como todos los años. Contaba a todos los renos que tiraban de su trineo para llevarle regalos a todos los niños del mundo. Papá Noel ya tenía todo preparado, cuando de repente, una espesa niebla cubrió toda la tierra. Estaba desorientado y asustado. Y pensaba, ¿cómo iban a encontrar las chimeneas? ¿Dónde iban a dejar los regalos? Entonces, justo se encontró con Rudolf, que estaba por ahí. Necesito tu ayuda, le dijo Papá Noel. Tenemos que entregar todos los regalos y tu nariz podría guiarnos. ¿Nos ayudás? Papá Noel le pidió a Rudolf que tirara a él también de su trineo. El reno no podía creerlo. Aceptó enseguida y con su nariz, iluminó y guió a Santa por todas las casas del mundo. Y así fue como Papá Noel logró entregar todos los regalos, gracias al esfuerzo y la colaboración del reno a Rudolf. Sin su nariz roja, los niños estarían sin regalos hasta hoy. Rudolf se convirtió en el reno más querido y más admirado por todos. Un verdadero héroe. Y colorín colorado, el cuento de Rudolf ha terminado.